Música Arro buenos y arro buenas sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal Y hoy les traigo el último capítulo de la guía de combos Bueno no último porque todavía me faltan otras armas más que serían la glaive Y posteriormente hablar sobre... Ah no creo que sí, esas son todas las armas porque la hecha cargada ya hice un tutorial en 4 ultimates Me faltaría el glaive que no sé si abordarlo en world o en 4 ultimates también Creo que 4 ultimates da las bases de cómo funciona el glaive a lo largo de la saga Sin embargo el glaive en esa generación no es como tan bueno en mi opinión Ya en world como que cundiría más Pero bueno, este video vamos a hablar sobre cómo utilizar la longsward Que era un video que me estaban pidiendo muchas personas Y consta de yo hablarles sobre algunos combos básicos Mi manera de usar la katana o la longsward o la espada larga En las diversas entregas Por lo que este video no solo hablaré de cómo usar la longsward en Monster Hunter Freedom Unite Sino que también la abordaré en Monster Hunter World Y después la abordaría nuevamente en Monster Hunter Rise O directamente sería Freedom Unite y Rise en su defecto Ya que en world se juegan más o menos similares Contando con que el tema de Rise está en el tema de las técnicas con cordóptero y todo ese tema Voy a tratar de primero usar Freedom Unite como modo de introducción para el arma Y luego ya en Rise explicaría lo que serían más o menos las técnicas más avanzadas Que solo se pueden aplicar en esa entrega Acá en Freedom Unite también haría como un inciso para algunas técnicas avanzadas Pero realmente en entregas posteriores te van a seguir sirviendo Pero como más técnicas básicas como, qué sé yo El mantener tu barra espiritual bastante elevada y todo ese tema Así que nada, comencemos con el tutorial Nos encontramos aquí en uno de los mejores mapas de la segunda generación Que es el mapa principal de Monster Hunter 2 Y el día de hoy lo que haremos será aprender los combos básicos con la longsward Para lo que me voy a poner en pantalla me voy a poner los controles de la PSP Para poder explicar más fácilmente Vale, se funda el arma con triángulo Y luego la guardamos con cuadrado Esto es como lo básico en todas las armas y se mantiene a lo largo de todas las entregas Ya después, creo que en la Switch es Tú desenfundas con el botón X Y lo vuelves a guardar con el botón Y En la Y Ya Que son como las básicas de enfundar y desenfundar el arma Esto no cambia, nunca Vale, nuestro primer combo es el famoso combo de triángulos Que es el combo débil Que sería este Que son dos golpes hacia abajo Dos tajos verticales hacia abajo Ya Yo lo aprieto, ustedes ven que lo aprieto muchas veces Pero es solo apretarlo dos veces Y ya, no hay más combos En triángulo El combo de círculo es un solo ataque Que es este ¿Ven? Y esos serían todos los combos con la katana Por lo menos por parte de Freon Unite Luego tendríamos sus combinaciones Por ejemplo, triángulo y círculo Que son ya para partir de hacer los combos propiamente tal Que este es uno de ellos Y luego tenemos R Que es el tajo I espiritual Que esto lo podemos encadenar Solo si tenemos nuestra barra espiritual llena Este combo solo se puede realizar completo Si tenemos la barra espiritual llena ¿Cómo llenamos nuestra barra espiritual? En la parte superior de arriba Donde está el filo Donde tengo también la L Tenemos lo que sería nuestra barra de filo espiritual Esta puede ser la mejor amiga O la peor enemiga de muchos usuarios de la Longsword Dependiendo de cómo la usen La barra espiritual en Freon Unite Se va a llegar a llenar hasta el tope Al llegar al tope Se nos dará un bonus de ataque Bastante pequeño Mientras esta se mantenga parpadiendo Una vez se termine el bonus de ataque La barra roja volverá a disminuir Esta barra roja también disminuye Mientras hacemos combos Con el tajo espiritual Que es este Hacemos combos de R La barra espiritual roja se va a disminuir Hasta cero Y cuando llegue a cero Nuestra bonificación de daño También desaparecerá Esto más adelante es sustituido por los filos Y eso ya lo veremos cuando hable en Monsergent's Rise Que ahí puedo explicar mejor a detalle todo esto Lo básico de esta De esta De Freon Unite Y por qué quería empezar a hablar De la Longsword en este juego Es porque aquí es donde se nos introduce De mejor manera todas las mecánicas Que tiene esta arma Vale Si nosotros nos venimos a atacar Que si o A un Abseros Voy a atacarlos para recargar barra espiritual Vale Igual si mi arma hace demasiado daño Los mato antes de poder Cargar la barra espiritual Pero como ven arriba Se nos recargó un poquito De la barra espiritual Tendría que matar Intentar matar un Bullfango Que esos son los que más vida tienen Tomé la misión del cangrejo Del Daimyo Para explicar a mejor detalle Cómo usar la barra espiritual De la Longsword Porque matando bichos pequeños No hay manera Vale Lo primero Cargamos nuestra Nuestra Longsword Nuestra barra espiritual De la Longsword Pegándole al monstruo simplemente Hay que pegarle hartas veces Y seguido Tipo así Después del segundo golpe con triángulo También pueden esquivar Así que Tienen un combo que es Círculo Triángulo Y triángulo Y después ruedan Y así se aseguran más o menos De que el monstruo Nunca les vaya A dar un golpe Por lo que Se pueden mantener bastante Seguros En cualquier situación Para usar la Longsword Es conocida por ser muy versátil Para todos los combates A mi personalmente Lo considero que es como Un poco rastrera Porque el En esta generación Sobre todo Es el arma que más comodidades Te permite A bajo rango La lanza También te permite Ciertas comodidades Pero solo ya Con una habilidad Es bastante específica Teniendo guardia La habilidad de escudo Y demás Bien gente Ya tenemos la barra De espíritu cargada Entonces el combo Que deberíamos hacer Para mantener Nuestro ataque al máximo Muchos creen Que es Spameando el botón DR Que sería Este combo Vale Pero este combo Además de dejarnos Vulnerables Además de De ser Realmente Lo único que vamos a conseguir Es perder Todo nuestro filo Rojo Nuestro Perdón Nuestra barra de espíritu Y al final No es lo que queremos Si es que me dejan De pegar los bichos Del entorno Vale Lo que El combo correcto Sería Triángulo Círculo Triángulo O sea perdón R círculo R círculo Este combo Sería el siguiente Perdón R triángulo R triángulo R triángulo Ese es El combo Que necesitamos lograr Entonces R triángulo R triángulo Ahí se nos fue el buffo Pero Lo vamos a recuperar De inmediato Porque Si seguimos Nuestros Si siguen Mis consejos Van a poder hacer El combo Que estoy haciendo Ahí me vieron hacerlo Que es Triángulo O sea R triángulo R triángulo R triángulo Y ahí terminamos Con este golpe Entonces Aún Aunque no se note mucho Hicimos más golpes En el combo Entonces aprovechamos Mucho más Lo que sería El DPS de este monstruo Me mató un bicho así Súper random De la nada Pero La idea es esa ¿Ya? Estaba donde estaba explicando el combo Me estaba centrando Más que nada En eso Por esto Es que la Lonsword Es como una arma Más o menos Para mí por lo menos Un arma compleja En el sentido En el que No es que se me Dificulte usarla Sino que Es complicado De llegar a Usarla Eficientemente Es muy rara De usar la Lonsword Pero De esta manera Por lo menos Creo Siento yo Que se hace Más daño Vale Acá en Rise Tenemos que La Lonsword Tiene Más combos No sé Qué combos Les tengo A la Katana equipada Tenemos que Joder Lo mismo Triángulo Triángulo Pam Y ahora Para el lado Triángulo Triángulo Y ahí Y ahora Nos podemos Mover hacia los lados Que es algo Que también Podemos hacer En la cuarta Generación Y todo eso Arriba La barra espiritual Ahora cambió El logo Ahora es una Katana Una espada Se ve ahí Arriba Y está lleno Entonces La idea Es la misma Técnicamente Déjenme Cambio el Mono Para que no se mueva Tanto Entonces Tendríamos que Ahí se nos Baja el filo El combo Sería R R Triángulo R triángulo Entonces Sería Este Este era El combo Que nosotros Hacíamos En Freedom Unite Aquí Ya no Se nos Este combo Ya no Sirve Si queremos Nosotros Mantener Esta idea De que Nosotros Tenemos En Freedom Unite De No Perder Nuestro Filo Ahora Es Mucho Más Fácil En World Y Rise Porque Tenemos El Envainado Especial De En mi Caso Que es E Y Espacio Que Sería R Y Con el Que Rodamos Que Creo Que Es X R Y X Hacemos Este Golpe Este Movimiento Después De Cada Golpe O Esto Cada Y Acto Seguimos Hacemos El Tajo Y Y Y Y Y Y Y Se Y Y Y Y Y Y Y Y Y poquísimo, ya, mientras nuestra barra espiritual se encuentre en azul, nuestra barra espiritual no bajará, no descenderá entonces estará así por un buen tiempo y ahí se termina, entonces, ¿qué nos permite hacer esto? nos permite hacer nuestro tajo y ahí hacemos un tajo en retirada luego, tajo aéreo espiritual espada espiritual 3 y rotación espiritual, que sería nuestro último combo y pasamos a filo azul este combo es el combo básico de la katana a partir de la cuarta generación en Monster Hunter 3, nosotros no podíamos hacer este golpe que era el tajo aéreo espiritual que es muy útil, muy útil a partir de la cuarta generación y simplemente podíamos hacer esto y después teníamos que volver a encadenar los combos así normales y se nos guardaba el arma automáticamente, para ir subiendo de filo y todas esas cosas en Monster Hunter Generations, con la llegada del estilo valor, tuvimos otro combo con la katana, que fue el tajo de juicio espiritual voy a rellenar aquí para dar el ejemplo con la barra espiritual, ¿vale? entonces, nuestro combo de de Yai espiritual era después, siempre, después como de un tipo de evasión hacemos tajo aéreo espiritual seguimos con el tajo divisor y finalmente terminamos con el famoso juicio espiritual el tajo de juicio espiritual se conoce mucho por su gran daño elemental, creo que poseía y a la vez de Rau este tajo tiene un mejor valor que la rotación espiritual que todos conocemos pero el tema o la dificultad por así decirlo del juicio espiritual es que es complicado darlo si partimos desde cero o sea, si intentamos hacer esto hace dos combos de espada espiritual recién para hacer el tajo divisor que el tajo divisor es el golpe previo a el golpe de juicio espiritual entonces en la quinta generación lo que nosotros tenemos que hacer es hacer primero un tajo Yai que ojo tampoco lo mencioné antes pero el tajo Yai también nos permite se nos regenera sola la barra espiritual y ahora efectuando combos hacemos nuestro tajo de retirada ya visto tajo aéreo espiritual seguido del tajo divisor y finalmente es juicio espiritual y esta es como la forma más rápida de hacer el famoso el famoso juicio espiritual en la quinta generación esto en la cuarta generación era impensable el hacer un un combo que te acelere el llegar a otro golpe era impensable en portable 3 hay un combo de este estilo que es con la espada y escudo que nos permite llegar rápido al tajo rotatorio también de la espada y escudo pero era súper desconocido yo recién lo descubrí hace bastante poco la verdad y este golpe es muy útil para el elemento volviendo ahora a nuestra espada larga el poder hacer el juicio espiritual de esta manera nos ahorra barra de espíritu es mucho más rápido llegar a mantener nuestro filo rojo que es como nuestra prioridad siempre haciendo nuestro tajo lai o tajo yai para mantener lo que sería nuestro filo de espíritu y después simplemente hacemos tajo divisor y juicio espiritual es cosa de seguir así seguir 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 tajo yai luego hacemos destocada tajo en retirada y finalmente tajo espiritual y ahí finalmente seguimos con lo que sería juicio espiritual o tajo de rotación ahora bueno ahora lo de la quinta generación también tiene mucho que ver con el nuevo counter que tiene esta esta arma que es el tajo clarividente que es el siguiente este golpe a ver si lo podemos hacer no, no me sale ya, pero es con práctica vale la gracia del tajo clarividente es que nos permite hacer el juicio espiritual en un golpe juicio espiritual o rotación espiritual lo permite hacer en un golpe entonces ya no tenemos que tanto estar preocupando de intentar conectar el tajo en retirada y esto también favorece el nuevo frenetismo que tiene este juego y simplemente tenemos que preocuparnos de tener el tajo clarividente listo o intentar hacernos un lie espiritual y posteriormente continuarlo con un tajo divisor y luego un juicio espiritual y así podríamos tener varios combos con esta espada larga es por eso que mucha gente considera que la long sword sigue estando rota a día de hoy yo personalmente la encuentro bastante bien es un arma muy evasiva muy 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 evasiva sobre todo por sus nuevos combos que serían el tajo clarividente y luego el el famoso tajo yai lai espiritual si ese ahí salió el nombre y lo estaba haciendo para hacer como se llamaba y ahí hacemos pim pam el tajo lai espiritual es una de las cosas más difíciles de hacer de esta de esta arma uno de los combos más complicados de ejecutar bien luego tendríamos las técnicas de corto amarre que uno de mis favoritas es el tajo sakura que también nos permite tener el el filo rojo máximo porque así hacemos máximo daemon y también este este golpe es súper fácil de de encadenar para lo que sería cortar colas con esta arma que es una de las cosas por las que principalmente uso yo la la longsword que es para cortar colas luego tendríamos el famoso la patada ascendente que es la siguiente que muchos la conocerán con otro nombre bueno el resto de técnicas son las que vinieron posteriormente con sunbreak yo no tengo la expansión todavía así que preferiría hacer este video ahora y después compararlo posteriormente con lo que vino en la expansión así que aquí tienen como mi último testimonio así antes de llegar a la expansión de sunbreak sobre cómo está de balance la katana en mi opinión la katana de rise base no está mal no es tampoco una cosa genialosa porque igual hay varios monstruos que me suponen un problema con la longsword como toda arma del juego vale la pena darle una oportunidad y al menos saber cómo utilizarla de la mejor manera posible no de la forma más profesional pero sí de una manera más o menos decir me defiendo con esta arma ya porque luego tenemos las famosas misiones de arena que yo personalmente son una de mis misiones favoritas de la saga a día de hoy las sigo haciendo mucho las misiones de arena te dejan contra un monstruo con determinadas armas así reducidas y tú tienes que ver cómo te las arreglas con el bicho son de mis misiones favoritas personalmente aunque no la hagan en un tiempo así wow que te cagas me resulta no entretenida porque es como para romper así con tu costumbre de estar siempre utilizando un arma que en mi caso sería la espada y escudo o la lanza que son armas que en mi opinión son mis favoritas de toda la saga que si yo usar longsword usar gran espada contra algunos monstruos que normalmente no la usaría me resulta igual de atractivo de hecho yo personalmente trato siempre de usar todas las armas sin discriminación solo discrimino la longsword por ser como dije un arma muy evasiva y que tiene combos realmente muy rotos oh no por eso no le puedo hacer daño a los palicos bueno así que eso sería todo espero que les haya gustado este video les sirva y les ayude a usar esta arma y nada hace tiempo que la tenía pendiente la tenía pendiente desde que empecé el portáletre así que eso finalmente la traigo ahora que está Ryze así que eso y nada para ver más videos de Monster Hunter Ryze sombrega así como el resto de la saga que la estoy jugando de principio a fin no olviden suscribirse así no se perderán mis próximos videos tanto de Ryze como de otras cosas bastante interesantes de la saga también así como otros juegos como últimamente estaba jugando Fallout y The Legend of Zelda lo digo así como dato freak para que se den por enterados estaba haciendo una serie en directo de Monster Hunter de Monster Hunter joder estoy estoy rayadísimo estoy traumado con Monster Hunter gente por favor ayuda así que si les interesa les recomendaría suscribirse y unirse al servidor de Discord que está acá abajo en la descripción porque allí anuncio cada vez que subo nuevo video cada vez que hago directo y también hago encuestas en el servidor de Discord para elegir el tema o el tópico de el próximo video que suba así que dicho esto me despido un besoso un abrazo psicológico y nos vemos en una próxima ocasión chao chau 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 chau